La Ciudad de México es espectacular. Y si no tiene todo el reconocimiento internacional que merece, se debe a los enormes contrastes y carencias que todavía vemos en sus caídas. Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es comprometerse con todos sus habitantes y no solo con unos cuantos. Como presidente de México, trabajaré para que nadie se quede sin la oportunidad de tener un buen presente y un futuro prometedor. Este es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Así lo haré con esta gran ciudad y con todo México.